como estan amigos de youtube en esta oportunidad les voy a traer un puntadito una chacarera la chacarera era el patio que me han pedido asi que en la menor va son tres puntaditos uno para cada entrada lo voy a hacer rápido y lento ahi va lento ahi va lento ahi va el segundo punteo lo repito vamos ahi lento ahi va esto es cuarta y tercera cuerda cuarta espacio numero 10 y tercera cuerda espacio numero 9 arrastra desde arriba en la misma posicion esto en cromatismo comienza desde el espacio numero 10 de la segunda cuerda va hasta el 11 no, hasta el 13 perdon y vuelve a la 10 después de ahi engancha el espacio numero 12 la tercera hasta el espacio numero 9 de la misma hace eso y remata acá con la cuarta cuerda espacio numero 12 hace un ligado termina en la quinta espacio numero 12 quedaría ese es el puntido numero 2 ahi va el 3 vamos un momento vamos lento ahi va va a hacer una escala ahi va a hacer una escala ahi vamos lento con la escala ahi va lento comienza el espacio numero 12 la quinta cuerda escala de la menor ahi engancha la frase la anterior ahi lo hacemos con la púa apagando o apoyando la mano de atrás porque no nos da el mástil apoyando osea apagando el sonido ahi va de vuelta ahi va de vuelta eso en la menor el punteo eh uno en cada en cada vuelta osea cada punteo va antes de cada estrofa bueno espero que les haya servido y lo hayan entendido practiquenlo despacito yo lo toco con púa es mas facil con púa que bah no es facil digamos pero es cuestión de practica espero que bueno les haya servido y cualquier puntadito o cosita a veces en el medio lo voy a grabar ok hay si monta en Gracias.